Bueno hermanos, ya ustedes vieron que es esto más hermoso, que es esto, a mí me causa, sinceramente me causa una envidia positiva, no poder estar ahí con ellos, aunque estoy convencido que puedo estar, pero bueno, no quiero que se malinterprete mi presencia en este lugar. Muchas personas no me conocen, pero otras sí, y saben que yo estoy trabajando en un proyecto político. Por ahora muchas gracias y dentro de breves minutos lo estamos subiendo para el internet para que lo vean. Muchas gracias, hasta luego.